¿Dónde está Gilbert? ¡Has fallado otra vez, Gilbert! ¿Quieres jugar a mi juego, abuelo? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Vamos, gatito! A ver si lo coges Creo que Gilbert ha decidido que se acabó el juego Caillou se puso triste No quería que el juego se acabara De pronto, tuvo una idea ¡Vamos, gatito! A ver si lo coges ¡Miau! 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 ¡No, Gilbert! Caillou estaba enfadado con Gilbert Gilbert no hacía lo que él quería que hiciera ¡Vete, Gilbert! ¡Ahora yo soy el gato! ¿Qué tal si nos tomamos una limonada? ¡Vale, abuelo! Ya está hecha A ver, Caillou ¿El gato quiere la limonada en un vaso o en un cuenco? Caillou notó que a Gilbert no le quedaba nada de agua en su cuenco Caillou, lo de que bebieras en un cuenco solo era una broma Ya lo sé, abuelo Esto es para Gilbert ¡Gilbert! ¡Gilbert! Tras tomar la limonada Caillou decidió jugar fuera Mientras el abuelo se echaba una siestecita ¡Gilbert! Gilbert no estaba en el jardín Puede que también se estuviera echando una siestecita Sé que el abuelo y tú os habéis divertido mucho esta tarde Ajá, yo fingía que era Gilbert ¡Ah! ¡Oh! ¡Papá! ¿Dónde está Gilbert? Siempre está aquí para la cena ¿Y si se ha perdido? ¡Gilbert perdido! Estoy segura de que Gilbert está bien Seguro que está fuera Y ahora los dos es hora de lavarse para ir a la cama No te preocupes Iré a buscar a Gilbert antes de irme a la cama ¿De acuerdo? De acuerdo, papá Gilbert Ven aquí, gatito ¡Gilbert! ¡Uf! ¡Qué frío! ¡Papá! ¿Dónde está Gilbert? No lo sé Ayer por la noche cuando le llamé No vino Vamos a desayunar antes de salir a buscarle ¿De acuerdo? ¡Gilbert! 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 ¡Vamos! ¡Sal de donde estés! ¡Gilbert! 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 Lo he encontrado ¡Gilbert! Sal de ahí, gatito ¡Ese no es Gilbert! Es el gato de Sara, Oli No, Gilbert Ahí estás, gato tonto Sara, ¿has visto a Gilbert? ¡Gilbert! Anoche no vino a casa Pero hay veces Que Oli se queda fuera mucho más tiempo Una vez cuando era pequeño lo perdimos Y fuimos al refugio de animales Alguien lo encontró y lo llevó allí Es una buena idea Vamos al refugio de animales a echar un vistazo No te preocupes, Caillou Aparecerá, ya lo verás Sí, todos los días hasta las 7, gracias Mira, el loro es el que está haciendo esos ruidos, Caillou Ya basta, Bernie Siento haberle hecho esperar No importa, Bernie nos ha entretenido ¿Cómo puede hacer ese sonido de timbre? Los loros imitan muy bien los sonidos Teníamos una campanilla en el mostrador Pero se rompió y ahora Bernie la imita Igual que todo lo que tiene a su alrededor ¡Aaah! ¡Ya basta, Bernie! ¡Aaah! Seguro que le traen todo tipo de mascotas aquí Sí, así es Hay muchos tipos diferentes de mascotas No solo gatos y perros Caillou pensó ¿Cómo sería tener una mascota diferente? ¡Fuera! 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 ¡Espera! ¡Más despacio! Caillou decidió que no quería ninguna otra mascota Solo quería recuperar a Gilbert Pero... ¿Dónde estaría Gilbert? Bien, ¿en qué puedo ayudarte? No encontramos a Gilbert Mmm... Veo que Gilbert lleva una chapa en el collar Eso es bueno, ya que con ella lo identificaremos más fácilmente Lo comprobaré A ver... Gilbert... Lo siento, no tengo ningún gato en el archivo registrado con ese nombre ¿Por qué no vas a echar un vistazo atrás para estar seguros? ¿Tú también estás perdido? ¿Tú también estás perdido? ¡Hola, gatito! ¿Conoces a mi gato Gilbert? ¡Gilber! Venga, Caillou, vámonos Me temo que Gilbert no está aquí No ha habido suerte No te preocupes Es típico de los gatos Desaparecen, pero suelen reaparecer igual de rápido Estaré atenta por si aparece, ¿vale? ¡Estaré atenta por si aparece! ¡Estaré atenta por si aparece! ¡Estaré atenta por si aparece! Gracias, Bernie ¡Adiós! ¡Gilber! ¡Papá es Gilbert! ¡Ha vuelto a casa! ¡Oh, Gilbert! Me alegra que hayas vuelto Y a mí Vamos a darles a Rosie y a mamá la buena noticia Mamá, Rosie, mirad ¡Gilber! No debes pasar la noche fuera, Gilbert Yo también te he echado de menos ¡Gilber!